Seguimos con los summons Ludopatía again Ludopatía again y... Uy, cuidado, ojo Es doradito Rukia SR A ver que hace la Rukia A ver que hace la Rukia Cura, la Rukia, cura Pero si Rukia no es healer Vaya porro, vaya Bueno, es un porrazo eso, eh No ha curado Rukia en su puta vida, tío En el anime Chicos, me habéis estado diciendo Por diferentes vías Por algún comentario de los vídeos Por Instagram, tal Oye, anime, sed Prueba este juego de Bleach Que está bastante guapo Así que aquí os traigo videíto Reaccionando al juego Y también os voy a informar un poco Dónde descargarlo Cómo se llama Y todo eso, chicos Pero antes de empezar Quiero daros un aviso importante A ver, me encanta que me recomendéis juegos Y el juego está guapo El juego está bonito de jugar Se puede disfrutar y todo eso Pero he visto He detectado, chicos Varios problemas Que pues a mí honestamente No me han gustado nada Y quiero compartirlos con vosotros Porque es cierto que es un nuevo juego de Bleach Que va a estar bonito empezarlo Jugarlo y todo eso Pero hay problemas importantes Que creo que tenéis que tener en cuenta Para que no os pase nada Porque a mí me encantaría, chicos Deciros que el juego Lo veo 100% positivo Y todo eso Porque me habéis recomendado vosotros Y me gusta que me recomendéis cosas Y la cosa que me recomendáis Pero justamente En este caso en específico He visto cosas que no me han gustado Y quiero compartirlas con vosotros Para que estéis pues prevenidos Sobre estos puntos Bien, dicho esto, chicos Por favor, coger vuestros refresquitos O dar lo que os dé la gana Pero poneros cómodos Cómodas por aquí Os espero Porque Comenzamos Y muy buenas a todos, chicos ¿Cómo estáis? Espero que muy bien Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a Bleach Y en concreto A un nuevo juego de Bleach Que me habéis estado recomendando Fieras Voy a estar aquí haciendo con vosotros El primer así Impresión Y vamos a ver cómo empieza el juego Y todo eso Pero chicos Chicos Alto ahí Antes de empezar Tengo que daros unos avisos Importantes De ciertos aspectos Negativos Que he visto De este juego Porque como os he comentado Al principio Me encanta Que me recomendéis juegos Pero Si me encuentro estas cosas Tengo que avisaros Para que estéis prevenidos Antes de jugar De estos puntos Importantes Y para jugar Como punto número uno Chicos Tenemos que El juego se llama Hero of Shinigami Esto pues ya Da mala espina Porque no contiene El título De la franquicia Dentro del nombre De la aplicación Todas las aplicaciones Que utilizan personajes De manga Anime Conocidos Siempre tienen El nombre De el anime El manga Dentro del título Del juego Por ejemplo Bleach Brave Souls Bleach Immortal Soul Dragon Ball Dokkan Battle Dragon Ball Dokkan Battle Se llama Dragon Ball Dokkan Battle No se llama Guerreros Intergalácticos Dokkan Battle Sabes Entonces esto ya Nos puede dar A entender Que el juego No tiene La licencia Para utilizar Los personajes De Bleach De hecho Cuando te metes En la store Y ves las imágenes De presentación Del juego Vas a ver Que tanto Ichigo Como Rukia Como Soifon Tienen los ojos Como brillantes Como si estuviesen Muy rotos Los personajes Pero realmente No se le ponen Esos ojos Para dar Sensación De poder Al personaje Sino para Tapar Al personaje Y que De lejos No te des cuenta De que es Ichigo Ni que es Rukia Sino que parezcan Personajes Originales Del juego En sí Y que el juego No tiene nada Que ver Con Bleach O sea Lo hacen como Para tapar Un poco El contenido Del juego Y luego Cuando entras A la aplicación Ves que pone aquí Bleach La versión De la aplicación Y tal Pero no ves En ningún lado Que estén Dando créditos A las partes Que tienen Los derechos De Bleach No hay créditos A Citecubo No hay créditos A Pierrot No hay ningún crédito A ninguna de las partes De Bleach De modo que es un juego Chicos Que os puedo decir Que al 99,999% No tiene La licencia Para utilizar Los personajes De Bleach Entonces En cualquier momento Pues el juego Lo pueden cerrar Por alguna reclamación De derechos de autor O lo que sea Así que tener Cuidadito Si hacéis A lo mejor Compras De De Vips O compráis Cosas Dentro de este juego Porque el juego Podría cerrar En cualquier momento Si lo demandan O lo que sea Vale De modo que eso Importante Segundo aspecto He visto que es un poco Por cierto Voy a meterme en este servidor El Senzaikyu Por si queréis Meteros aquí conmigo He visto que el juego Chicos Voy a entrar al juego Ya Para que hablamos un poquito De gameplay Y tal No todo es negativo No todo Es Estamos aquí Me parece que estamos En el infierno Comenzando solo hate Del juego El juego está guapo Chicos Pero tiene problemas De eso Que no tiene licencia Y luego también he visto Que es como una mezcla Entre Bleach Inmortal Soul Y un juego De Naruto Un juego de Naruto Que probé Que tampoco tenía licencia Y al parecer Puede ser Que hayan cogido Parte del código De Inmortal Soul Con parte Del juego Este de Naruto Y han creado Este juego De Bleach Como por así decirlo Exclusivo Porque no hay ningún Juego de Bleach Que se parezca a este La verdad Pero bueno Que es como una mezcla Entre Inmortal Soul Y el juego de Naruto Y hay un problema Chicos Con el juego De Naruto Y es que Voy a poner mi nombre Es que Los personajes UR Solo podías conseguirlo Pagando Absolutos Dinerales O sea Una pasta Impresionante Que tenías que pagar Y si este juego Es así Va a ser Full 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 Pay to win Porque estos juegos Chicos Realmente Lo que les interesa Sacar mucho dinero A los jugadores Porque saben Que pueden cerrar En cualquier momento Porque no tienen La licencia Va a ser muy Pay to win Esto probablemente Como digo Tampoco quiero juzgar Sin conocerlo a fondo Pero por ejemplo El de Naruto Ese era super Pay to win Porque tú podías conseguir Los NSR gratis Los SSR gratis Pero los UR Tenías que pagar Mucha pasta Aquí podías ser igual Ojo Ya empezamos con los Summon Ya empezamos con los Summon Chicos Se viene Se viene la ludopatía Se viene la ludopatía Chicos Ojo Como el Brave Souls Como el Brave Souls Esto que es Bueno Un abuero Abuero Me enseño a pelear Abuero Me enseño a pelear De modo que chicos Como os digo Un juego que Al parecer No tiene licencia Al 99,9% Y que es muy probable Que sea muy Pay to win Para estar en las ligas Más altas O para conseguir Los personajes Más rotos Del juego Va a ser bastante Pay to win Seguramente O sea Bastante de pago Lucha o modo de historia Tenemos aquí A Ichigo Bueno Ichigo Y el Chando No puedo poner a Abuero No puedo poner a Abuero Chicos La formación Pues es muy parecida Al tipo de formaciones Y táctica Que podíamos utilizar En el juego De Naruto Aquí el chat Está tanqueando Es muy parecido A Inmortal Soul Fusionado Con el juego De Naruto Es que es Una mezcla Entre los dos juegos Una mezcla Entre los dos Ojo Tenemos a Ichida Hostia 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 El daño Chicos El daño Aoe De Ichida Cositas Cositas Ichida está fuerte Bueno Hay un daño Aoe Ichida Travieso Cositas De Ichida Y Ichida Está fuerte Chicos A ver Aventure Advance Summon Ticket Tatatá Seretai Uraharasov Bueno Bueno Que sí Que mucho Texto Tutorial Tutorial Mucho texto Mucho texto Tutorial Ojo Seguimos con los Summons Ludopatía Again Ludopatía Again Y Uy Cuidado Ojo Es doradito Rukia SR Rukia Aquí está La diosa Kuchiki Rukia SR Un poco rara Que la Rukia Estudiante Sea SR Cuando no tenía Coteres Un poco extraño Eso Se viene la Rukia SR Chicos Cositas Esta a lo mejor Ya pega más A ver que hace la Rukia A ver que hace la Rukia Cura La Rukia Cura Pero si Rukia No es Giler Vaya porro Vaya Bueno Ese porrazo Eso La Rukia Cura Hostia Vaya porro Vaya porro La Rukia Healer La Rukia Me parto la polla Ay Me estoy riendo Mucho La Rukia Healer No ha curado Rukia En su puta vida En el anime Tenemos para tirar Aquí el Summon De Inove Que es el Friendship El Contract Summon Es que es igual Es idéntico Al de Naruto También tenía Un Summon De estos De Contratos De Naruto Es lo mismo El Immortal Soul Fusionado Con el juego De Naruto Vamos a los Summons Chicos Al banner Este de Advanced Summons Que está Rukia Aquí con Ulisa Mashiro Kukaku Inove No hay un puto Capitán aquí O que Puede tocar su iPhone O alguien Aquí está Bueno Ikaku Onohana Barriguita Shinsagi Inove Ichigo Ishida El Princeso Matsumoto Barragán Bueno hay cosas Soifon no está Porque no está Soifon Yo quiero a Soifon Donde está Soifon SSR SR Soifon Es No está Soifon No está Soifon Bueno tiramos igual Tiramos para Esto es un video De prueba Ojo Ojo 5 star Charlote Me toco Ah no Charlote Pero Mashiro Pensé que Ah vale Era otro Era otro Quien ha obtenido A Charlote Yo he obtenido Mashiro Cuidado eh Mashiro Mashiro Aquí 5 estrellas Chicos SR Cositas Cositas de Mashiro Seguimos tirando Chicos A ver si conseguimos A Rukia Rukia por favor Bueno Este es SR SR Kira R Mira Kira Wabizuke No os importa Kira No queremos a Kira Queremos a Rukia Dale a Rukia Saba Juego No verdad Bueno blanco Estos son carencias El blanco es carencias Los summons es igual Que el que le preiz Son prácticamente igual Blanco son carencias Aquí hay fake code O no hay fake code Bueno chicos A ver si no tenemos Más summons Ya Aquí chicos Tenemos la pestaña De héroes Que vendría a ser un poco Como decir Personajes Y en la galería En la galería Están bueno Los Todos los personajes Del juego De mayor rareza Y tal Es que como digo Se parece mucho Al de Naruto Porque los Aquí hay UR También Que está la dice En Krizalida UR Que tiene pinta Que va a estar bastante Más fuerte que el vinagre Este personaje Será el más roto De los juegos Seguramente Pero es UR En el juego de Naruto Los UR Que iban apareciendo No sé aquí chicos Pero en ese juego Solo podías conseguirlos Comprándolos Con dinero Y la verdad Que costaban bastante Pasta Por ejemplo Me acuerdo que Había algún UR Que te daban Avanzando en VIP Que realmente El VIP lo puedes avanzar Pues sin meter dinero Pero te podías tardar Cuatro años En sacarte Con llegar al nivel de VIP Que te daban al Hashirama UR ¿Sabes? Que te daban a Hashirama Pero te daban con el VIP 13 Y era una locura Llegar a VIP 13 Imposible ¿Sabes? Entonces pues Espero que esto no funcione así Como digo Los juegos pues tampoco Creo que tenga La licencia Y hay que tener cuidado Con eso Y si jugáis Pues tener en cuenta Chicos Que el juego A lo mejor puede durar Un año Seis meses No le metáis dinero Porque podéis perder El dinero que metáis Porque el juego Lo podría encerrar En cualquier momento Pero para jugar así De chill y tal Y pues Teniendo en cuenta Estos aspectos Chicos Negras de cabreo Ichimaru Mira Ichimaru Ichimaru Nelly Bueno Bueno Nelly Él son cosas Nelly Él son cosas Aizen Ahí con las gafitas Cuando todavía no se había Desmelenado Esta lleva Porro Fornigras Zomario Balotelli Grim Joe Jagar Jack Aronimo Yami Ulchiora Sí Mira Ulchiora En su forma Primera etapa Aporo Estándar Aizen Aizen Cuando ya se había Desmelenado Puesto el pelo Pan Ven Para atrás Chicos Ojo Tiene Kurohitsugi Aquí Que guapo El Raikoho El Raikoho Ahí está El Hado 73 El Rao 72 El Raikoho Ulchiora Estándar Haribel Cosita Bueno Haribel Ojo Tiene aquí Se mueve un poco raro Los pechos Kanabe Tosen Uy Kanabe Que raro está Muy raro Kanabe Un poco raro Abirama El gallino El gallino Mira Bobo Bob El actor secundario Bob de los Simpsons Me recuerda mucho Este personaje Siempre Este de aquí El Gandenpai Me recuerda Al personaje De los Simpsons Barriguitas Baragán Louis Ampar Y bueno chicos Pues hasta aquí El videito de hoy Nos estaremos con Noitra Gilga Tener en cuenta Pues eso Que el juego Pues hay que tener En cuenta Que no tiene la licencia Y que pues Tenemos que jugarlo De chill Sin meter Ningún tipo No hagáis Ningún pago De BIM Ni ningún pack Y todo eso Porque como digo Puede cerrar En cualquier momento Y para Jugarlo así De chill Y un rato Por divertirte Jugando este juego Que está bastante Pues está Está bien Pero tendrían Detalles En cuentos He dejado En la descripción Del vídeo El link Para que podáis Descargarlo Vía Play Store O vía Ape Capure En el caso De que no os aparezca El juego En la Store Que tengáis En vuestro En vuestro móvil Así que chicos Con esto Me despido Espero que os haya gustado Un montón El videito Si fue así Dejadme un buen like Mamadísimo Como traje Que empache Sin el parche Para apoyar El contenido Si no lo estáis Recordad que podéis Comentarme Lo que queréis De este juego En los comentarios Del vídeo Que opinéis De los juegos Si opinéis Como yo Si lo vais a probar No O lo que sea Si queréis Recomendarme Algún otro tipo De juego Para que lo probamos Aquí Y hagamos Un primeras Impresiones También Artistas Con esto Me despido Si queréis Pasar un buen rato Conmigo Pregúntadme Lo que queréis Que sepáis Que podéis hacer Los directos Que hacemos En Twitch En la plataforma Morada De modo que Seguidme por ahí Para que os avise En Twitch Cuando enchufo Los directos Es gratis Seguidme chicos Y nada Nos vemos Artistas Fieras En el próximo capítulo Hasta luego